Hola, como sabéis, me llamo Silvia, soy experta de Wengu y bueno, hoy estoy aquí para explicar un poquito cómo trabajo yo y cómo hago una consulta. Las consultas son muy fáciles de hacer. Normalmente utilizo el tarot de Visconti, como podéis ver, estos son los arcanos mayores y estos son los menores. A mí, yo, mis preferidos son los mayores. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad, las primeras parajas que se hicieron fueron los arcanos mayores. Bueno, es muy importante que el consultante esté abierto, esté con una empatía, para que la consulta se realice correctamente. De todas formas, cuando la persona está pasándolo mal, sí es importante tener unas velitas, tener un incienso, porque a pesar de ello, la conducta no afecta a la tirada. Yo, por ejemplo, no necesito ningún tipo de datos de la persona. Simplemente con tu voz, tu nombre, me sobra. Y a veces sin nombre. Y bueno, vamos a hacer una pequeña demostración de cómo haría yo, pues, una consulta de tarot. Vamos a esperar a que no entre la llamada. Y en este caso, vamos a utilizar los arcanos mayores. ¿Hola? ¿Cómo te llamas? Encantada de conocerte. ¿En qué te puedo ayudar? Vale, pues mira, voy a agarajar las cartas mientras que tú piensas en tu pregunta o en lo que te preocupa. Cuando tú quieras, me dices que pare. Vamos a ver. Se ve que hay un distanciamiento ahora mismo con esta persona. Además, lo estás pasando bastante mal. Hubo una relación muy bonita entre vosotros. Y va a tardar un tiempo todavía. A ver. Va a tardar un tiempo todavía en aparecer esta persona. Además, de hecho, lo que más me marca es que está con otra mujer. ¿Vale? A pesar de ello, la relación... Volverás con él. Sabrás de él a raíz de una conversación. Y también te llegan buenas noticias en el trabajo. Bueno, con él vas a tener que tener paciencia. Es como... Es muy egoísta. Es algo mujeriego. Y además, a veces, se comporta como un niño grande. Así es que tendrás que tener un poquito de paciencia. Pero vamos. En general, te puedo decir que la vuelta la tiene. Y además, de hecho, con éxito y triunfo. Bueno, pues esto sería más o menos una demostración de una consulta. Y bueno, si me necesitas, pues llámame. Un abrazo a todos. Un beso.